La Guardia Civil recuperó cuatro cámaras de vídeo profesionales, una cámara de fotografía profesional, 159 móviles y nueve portátiles y detuvo a cuatro personas que se dirigían a Tánger a través del puerto de Tarifa. La mercancía se encontraba en dos autobuses de línea de una conocida compañía que realizaba regularmente este trayecto. El valor total del material ascendía a 130.000 euros y había sido sustraído a profesionales de varios medios de comunicación, nacionales e internacionales, que cubrían la final de la UEFA Champions League el día 1 de junio en el campo Wanda Metropolitano de Madrid. Gracias por ver el video.